La Ana dijo, tengo una botellita acá con un poquito de chicha, ¿no? Siempre bueno para la salud, ¿no? Ya está, amiguitos lindos. Entonces empezamos con la sesión de una vez y arrancamos porque tenemos un buen material para poder que goza desarrollar. ¿Listo? Hoy día que nos toca, a ver, miren. Teoría de la demanda, chanchito. Listo. Fuerza. Amor, cariño. Claro. Visión, creatividad. Compromiso. Alvarez decía así, tal vez más fuerte que la bomba atómica o que el volcán o que un terremoto, más fuerte que eso. Es simplemente una sola cosa. Y la gente dijo, ¿cuál? La motivación. Tremendo pensamiento. Una persona motivado mueve todo. Por la motivación, tú estás sentadito acá queriendo postular, queriendo ingresar, queriendo avanzar, progresar, ¿no? Por eso siempre es bueno automotivarse. ¿Qué te motiva? Por ejemplo, el abrazo de tu mamá cuando ingresas a la universidad. ¿Qué te motiva? Comprarle un terno a tu papá porque ganaste plata y le osecas a tu papá su ternito, ¿no? ¿Qué te motiva? Que tus familiares estén contentos por lo que estás haciendo. A mí me motiva eso, ¿no? O sea, la gente tiene que sentirse motivado. Que no te vean así a... De la cama te está levantando la fuerza. Que no te vean así a... Una persona hace porque le dicen, no, amiguito, ¿no? O sea, me gusta que estés sentadito ahí. Bajan aprendiendo. Empezamos. Tenemos bastante material ahora que desarrollar. Yo voy a explicar esta parte. Lo borro acá y luego hago la segunda parte. Tenemos bastante material, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en primer lugar de esto, mi bienvenido. Hasta ahorita sabemos que la economía como ciencia tiene un campo de estudio. Profesor, caballero, repítame cuál es el campo de estudio de la economía. Oye, no seas malo, amiguito, tal, no. Si no sabes eso, le agarro a patadas, ¿no? En el campo de estudio de la economía, ¿cuál es simplemente la actividad económica? ¿Y qué es eso? Cualquier cosa que el hombre haga destinado a la producción de bienes y servicios, ¿no? El hombre desde que nace hasta que muera vive haciendo actividades económicas, ¿no? Por eso la actividad económica también se le llama como vida económica. Si la actividad económica en un país tiende a crecer, aumenta, hay crecimiento económico. Si la actividad económica en un país tiende a bajar, hay recesión o decrecimiento económico. Lo fundamental para un economista, ¿cuál es simplemente la actividad económica? Profesor, sí, amigo. ¿Y usted me puede decir cuál es la principal actividad económica? Por supuesto, pechanchino, es la producción. Por eso muchos relacionan a la palabra economía con la palabra producción. Zoología, animales, botánica, plantas, historia, hechos pasados, anatomía, cuerpo humano, psicología, conducta del hombre, y economía simplemente es igual a la palabra producir. ¿Qué cosa produce el hombre? Bienes y servicios. ¿Y para qué? Para que la gente con ella se atisca las necesidades. Esas cosas no lo digo yo, lo dice Smirno, lo dijo Smirno. Él decía, hay cuatro cosas que debes hacer para salir de la pobreza. ¿Y quién sale de la pobreza? La persona, la empresa o el país. Solamente cuatro cositas, haces eso. ¿Y cuál es la primera producir? La segunda, intercambiar los productos. Correcto. Por ejemplo, cuando tú haces panes, sería absurdo pensar que tú haces panes para que te lo comas tú. No. ¿Cuándo te vuelves rico? Cuando lo intercambias. ¿Cuándo lo vendes? ¿Y dónde se vende? Simplemente en el mercado. Cuanto más intercambias, más creces económicamente. Los países que tienen su economía cerrada, retroceden. ¿Ahí quién está? Cuba, con su economía cerrada y recontra, pobre. Venezuela ha cerrado su economía, recontra, pobre. Corea del Norte, una economía cerrada, se está muriendo de hambre. ¿Qué? China tenía su economía cerrada, se morían de hambre. Ha abierto ahora su economía y compiten, venden cosas. Y mira cómo se han disparado. Creo que Smith tiene razón en decir el cambio hace que tú progreses más rápido. ¿Pero dónde cambias esas cosas? Simplemente en el mercado. Claro. Por eso conocer el mercado es tener éxitos. Nunca te atrevas a hacer un producto si no conoces el mercado. Y encima el mercado no existe. Es abstracto, pero te dice todo lo que tú vas a hacer. El mercado te dice a qué precio vender un producto. ¿Cuáles son los gustos de la gente? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué necesita la persona? Todo te dice el mercado. Por eso el que conoce el mercado tiene más éxitos que el que no conoce el mercado. Conociendo eso hay una carrera de la economía que se ha separado de la economía. Y ha formado su propia facultad. Pero que solamente te enseña el mercado nada más. ¿Y cómo se llama? Simplemente como marketing. ¿Y qué cosa es el marketing? Es el estudio de mercado. Conocer los secretos del mercado. Eso te enseña el marketing. El mundo de los business, de los negocios. Eso te enseña el marketing. Ahora, cuando tú vas al mercado, en el mercado hay dos actores. Solamente dos personas que actúan. No hay más. Personas que venden y personas que compran. El día de hoy me dice que te enseñe a un actor que va al mercado. Porque si tú vas al mercado y encuentras dos actores. ¿Quiénes son? Los ofertantes, o sea, los vendedores. Y los demandantes, o sea, los compradores. ¿Correcto? Entonces hay que conocer cómo actúan en el mercado ahí. Ninguno de los dos va a comprar al mercado así, cegadamente. No. Ellos actúan en el mercado. Por eso el título, ¿cómo se llama? Comportamiento del consumidor. Comportamiento del comprador. Teoría de la demanda. Y luego veremos un poquito sobre la oferta. Y luego veremos cómo se forma el precio en el mercado. ¿Por qué estudiamos la conducta del demandante? ¿Por qué? Porque ninguna persona va a comprar así, cegado. No. Todos actuamos en el mercado. Y parece mentira, ¿no? ¿Tú quieres saber cómo tu mamita actúa en el mercado? Ya, acompáñale un día al mercado a tu madre para que veas cómo compra. Señor, ¿cuándo está la carne? Estaba 20, a su día 25, señora. Oiga, ¿qué le pasa a usted? Muy caro, pues. Señora, pero si quiere comprar así. No me esté contestando. O sea, ya ves. Mamá, tú en el mercado no compras por comprar. Me da 20 céntimos de apio. 50 céntimos de zapallo. A veces cuando yo iba con mi mamá al mercado, hasta me da vergüenza. Mamás gritan, porque actuamos en el mercado, ¿no? Entonces, yo quiero saber ahora cuál es el comportamiento del consumidor en el mercado. Quiero saber. Y a eso se le llama así. Teoría de la demanda. ¿Cómo de acuerdo? Claro, teoría de la demanda, ¿no? Entonces, pregúntate. Cuando vas al examen de admisión y te preguntan qué es la demanda, ¿qué contestarías? El concepto de demanda es demasiado largo. Te digo la verdad. Si haces un libro, el concepto lo encuentras en 5 o 6 páginas. Es bien pesado. Pero te pregunto, ¿eso lo podríamos explicar en una hoja? Podría ser, ¿no? En media hoja, ya no creo. En un reglón, no, no lo creo. Pero, en una sola palabra, aunque parezca mentira, sí, podemos dar un concepto en una sola palabra, ¿no? Pero que nos dé a entender qué es la demanda, ¿no? Una idea de lo que es la demanda. Si a mí me preguntan qué es demanda, solamente digo nada más esto, mira, la demanda es igual a comprar. Y se acabó. Eso es demanda. Es igual a comprar. A ver, te pregunto. ¿Te he dicho qué compras? No. ¿Cuánto compras? No. ¿A qué precio? No. Demanda es igual a comprar. Es un concepto vago, ¿no? Pero es todo lo que las personas quieren o anhelan comprar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segunda pregunta. ¿De dónde nace la demanda? Chanchito lindo. Y tú dices, la demanda nace qué cosa de las familias. Ahí está. Nace la familia, ¿no? Ahí nace. Mamá, papá, ¿trabajan para qué? Para comprar cosas, ¿no? ¿Qué cosa compra el demandante? Arroz, azúcar, filiós, paga la luz, el agua, te paga a ti, la academia, te compra tu cuaderno, lapicero. O sea, para eso trabajamos, ¿no? Para comprar cosas, ¿no? ¿Qué cosa busca el demandante? El demandante busca siempre que los precios sean, que gozan, bajitos, ¿no? Precios bajos, así, ¿no? Tú nunca vas a ver a un demandante que quiera pagar más por el producto. Nunca. O sea, no vas a ver esta lógica de mamá va al mercado, dice, señora, ¿cuánto sale aceite? Está costando, estaba 10, ahora está 5. ¿Qué? Está 5. No, yo quisiera que suba de precio. Si está 40, compraría. Si está 80, haría cola para comprar. Si está 100, me desespero. Eso yo nunca lo voy a ver. Bueno, el demandante quiere precios bajos siempre. Esa es su conducta, el demandante, ¿no? ¿Y para qué quiere precios bajos? Simplemente para gastar, ¿qué cosa? Menos, ¿no? Claro. ¿A qué mamá le gusta gastar platita? No. Y si gasta menos, mamá, por lógica, ahorra. Eso es el comportamiento del demandante. Ahorrar platita gastando menos, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece el concepto de demanda en los libros? De esta manera, ¿no? Bueno, la demanda es un conjunto, una canasta de bienes que las familias están dispuestas a comprar a distintos precios. Y básicamente a precios bajos para comprar más. Pero, ¿por qué me lo dicen tan largo? ¿Por qué no tan más fácil? Demanda comprar, nace la familia, precios bajos, buscamos precios bajos para gastar que gozar. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ya conocemos ya el concepto de demanda. Ahora, ¿qué es la cantidad demandada? ¿Por qué mucha gente dice así? Cuando vas al examen de emisión y te dicen, si la demanda sube, ¿qué pasa con el precio? Sube. Pero si el precio sube, la cantidad demandada baja. Profe, ¿por qué esa respuesta distinta? Porque no es igual decir demanda con cantidad demandada. Profe, dígame usted, ¿qué es la cantidad demandada? No sea malito. Ya, pues, la cantidad demandada ya nos explica cuánto está comprando la persona y a qué precio está comprando la persona. ¿Ya? Date cuenta, chanchito, ¿ah? Demanda es igual a comprar y cantidad demandada me indica cuánto estamos comprando. Por ejemplo, uy, amiguita linda, preciosa. No, eres amada, sí. No eres amada. Por ejemplo, ¿papá? Le dice al hijo así, hijito, papá, ve al mercado a comprar. Ve al mercado a comprar y a eso responde a este concepto. Demanda es comprar. ¿Captás? Eso es demanda. ¿Qué has comprado? Nada. ¿Qué intentas comprar? ¿Qué vas a comprar? No lo sé. Pero lo que yo quiero que vos haces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar. ¿Captás? Es su intención de comprar. Y ya, papito, ¿qué voy a traer? Hijito, trae tres, dos kilos de papa que está costando cinco soles. Esa es la cantidad demandada. ¿Captás? Entonces, la cantidad demandada, ¿qué cosa es? ¿Cuánto estoy comprando? Dos kilogramos de papa. No es cierto. ¿A cuánto? A cinco soles. Ya está. Es la cantidad demandada. ¿Ok? Una chica, la vez pasada, vino corriendo a la academia a un seminario y llegó tarde y casi se queda afuera porque cerraron la puerta. Ella, muy amarga porque llegó tarde, dice así, ah, profesor, ay, qué tonta soy. Me levanté tarde y no sé por qué y casi pierdo mi seminario. Pero, ay, profesor, llegué acá a la justa, suelimenta, gracias a Dios temprano. Sí, pues, amiguita. Ay, profe, me vine sin tomar desayuno. Ah, no, ah. ¿Al recreo? Voy a tomar algo yo. Voy a tomar algo. Ese es su demanda, ¿no? Voy a comprar algo. Y cuando sale al recreo y está comprando su empanada con su cafecito, eso es la cantidad demandada. Entonces, la cantidad demandada es cuánto se está comprando y a qué precio se compra. ¿Estamos de acuerdo? Ya. No es igual decir demanda y cantidad demandada. Demanda, querer comprar, cantidad demandada, cuánto has comprado. En algunos libros vas a encontrar que dice esto. Dices, a ver. Bueno, buenos días. Ya. Qué lindo, ah. Te veo en la clase. Estás tranquilito, ordenadito, ya listando tus preguntitas. Nadie en plena sesión está molestando todavía. Qué bonito se ve. Hemos logrado que nuestro salón sea ordenadito. Y tú eres inteligente. Cuanto más orden tengamos, más avanzamos. El orden genera éxitos en las personas. Seguimos. Cuando digo preguntas, tú mismo eres, ah. Ah, lista tu pregunta. Ten listo tu pregunta. ¿Estamos? Ya. ¿Qué cosa es la demanda, grega? Ah, ya, ya. Algunos libros dicen así, ve. La demanda, ¿qué cosa es? La demanda es querer comprar. Y la cantidad demandada es cuánto has comprado. Por lo tanto, la demanda, ¿qué es? Es una intención. Así ponen, ah. Es una intención. Intentas comprar. Y la cantidad demandada, ¿qué cosa es? Es una acción. Ya estamos, has comprado. ¿Bien? Cuidado con ese detalle. A cualquier palabra que te pongan el examen te pueden fregar. Por eso hay que aprender todo. ¿Estamos? Eso es entonces la cantidad demandada. Ahora. ¿Qué es la demanda agregada? ¿Qué es la demanda agregada? Esta palabra demanda agregada aparece en 1936. Por primera vez se usa esta palabra. ¿Y quién lo usó por primera vez? Un señor llamado así, John Maynard Keynes. Entonces, el creador de la palabra demanda agregada es el macroeconomista John Maynard Keynes, ¿no? ¿Qué cosa decía Keynes? Decía así. Señores, estamos en una crisis a consecuencia del carácter de 1929. El mundo entero ha caído y el sistema capitalista por primera vez está sufriendo su primera consecuencia. Es trepitosa. Ahora, ¿quieren saber por qué estamos en una crisis? Y la gente dijo así, sí, porque la demanda se ha detenido. Y él dijo, no, señores, la demanda no se ha detenido. Se ha detenido la demanda agregada. Y tiene razón. ¿Y qué es demanda agregada? Yo tampoco no lo sé, te lo juro. ¿Qué es demanda agregada? Más o menos es así, miren. Imagínate, por ejemplo, que acá, esto sea el Perú. ¿Ya? Eso sea el Perú. Y en el Perú hay cuatro empresas. Acá hay una empresa, acá hay dos empresas, acá hay tres empresas y acá hay cuatro empresas. Tenta deduce, no me digas después. No he entendido. La gente en esta empresa compra acá, cinco. La gente compra acá, diez. La gente compra acá, veinte. Y la gente compra acá, cinco. ¿Ya estamos? Cinco. ¿Ok? Muy bien. Esta gente, ¿cuánto ha demandado acá? Cinco. Pero yo quiero saber cuánto ha sido la demanda agregada. Voy a sumar cinco más cinco, diez más diez, veinte más veinte, cuarenta. La demanda agregada ha sido cuarenta. Entonces, si me preguntan qué es la demanda agregada, yo contesto así. Es la demanda total que sucede en una economía. En palabras simples, es la suma de las demandas que sucede a nivel general. Súme la demanda, ¿no? ¿Estás? Estamos acá en la academia. Usted está acá en una academia presencial. Usted va al cafetín, compra. Es su demanda. Pero quiero saber cuántos han comprado hoy en día en la academia. ¿Qué voy a hacer? La suma de las demandas de todos los alumnos. Esa demanda agregada. La demanda total de una economía. Ahora, quiero que pienses esto. ¿Cuánto crees que será la demanda agregada? ¿Cuánto crees que será la demanda agregada de panes hoy en día en toda América? ¿Y cuánto crees que será la demanda agregada de panes hoy en día en todo el mundo? Ahora, pregúntate. ¿Y cuánto crees que será la demanda agregada de todos los productos a nivel mundial? ¿Qué cosa quiero decirte con esto? Amigo, dice que para el año 2030 no va a haber ya recursos en materia prima. Ya no existe. Porque hay mucha demanda agregada y demasiados recursos se toman de la naturaleza. Cuando el hombre apareció, no sabemos cuándo apareció, miles y millones de años. No sabemos cuándo es, pero hasta el año 2000, ¿sabe cuánto hemos ido? 6.000 millones de habitantes, desde que el hombre apareció. Y cuando llegamos a hacer el año 2000, la gente dijo, ya no fregamos. Ya no hay materia prima. Es cierto. No hay materia prima ya. Ahora, ahora hay un detalle, ojalá entiendas. Dice que la población al año 2030, que estamos acá, se va a duplicar. ¿Sabes cuántos somos ahorita? 10.000 millones. 9.000 millones y picos, ponle 10.000. Hasta el año 2030, 12.000 millones. ¿Qué están diciendo? Que a partir del año 2030 vamos a necesitar dos tierras para cubrir la demanda agregada. Ya no existe. Por eso muchos dicen que probablemente a partir del año 2050 se cumpla la ley de Maltos. Que decía, la población crece en progresión geométrica y los alimentos alimétricamente. Y con ella la miseria es inevitable. Dice que si seguimos sacando el petróleo al ritmo que estamos sacando y ya no se encuentra más yacimiento como está pasando ahorita. Es cierto. Para el año 2050 el petróleo desaparece para siempre. Para siempre y nunca más lo vamos a ver. ¿Por qué crees que están acelerando la producción de carros ahora a energía eléctrica? ¿Por qué? Porque ya no va a haber petróleo. ¿Entendió? Y no sé qué puede venir después. Simplemente porque la demanda agregada está creciendo demasiado. ¿Entendió usted? Muy bien. Continuamos. Un poquito refresquito, amiguito. Siempre por respeto. Porque usted es un caballero y es una dama. Por favor. ¿Ya? Ahora me está mirando. Acá dice la ley de la demanda. Bueno, ¿qué cosa dice la ley de la demanda? Me está mirando. Si te has dado cuenta, la economía es una ciencia social. ¿Por qué ciencia? Porque te responde siempre en base a leyes. Y una de ellas es esto de acá. ¿Y por qué social? Porque resuelve un problema de la sociedad. ¿Y qué problema resuelve? Su problema de escasez. De falta de recursos. Por eso el economista, así como el químico, es un científico. El físico es un científico. El economista debe ser un científico. Y yo me siento científico. Me alegro mucho. ¿Y por qué? Porque trabajamos en base a leyes. Y el economista no te responde cualquier estupidez. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a un químico. Amigo químico, ¿sí? ¿Cómo está conformado el agua? Y él no te responde cualquier estupidez. ¿Y qué te dice? Ciencia. El agua está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Qué estás? Es una ley. ¿No? Y el economista también te da leyes. Una ley es la que vamos a ver acá. ¿Qué dice esta ley? Dice así. Estimado postulado. Cuando el precio de un producto sube, la gente compra menos. Ah, ¿qué hace? Claro, a mí no me gusta que el precio suba. Imagínate que el zapato está costando ¿cuánto? Cien. Ahora sube a quinientos. Ah, suma. ¿Qué es esto? Está loco. La gente va a comprar menos o tal vez no compran. Pero si el precio baja, el zapato estaba a cien, cierra puertas, puertas bien cerradas, el zapato de cien bajó a diez soles en saga. Te lo juro, tío, me he dado todos los zapatos. Si el precio baja, entonces la gente que goza compra más. Entonces, si te has dado cuenta, cuando acá sube, acá baja. Si acá baja, acá sube. ¿La relación cuál es? Simplemente inversa. Ahí está. Y esto está acá. ¿Qué dice la ley de la demanda? Dice así. La cantidad demandada del bien X varía en razón inversa a su precio. Por si acaso, casi me olvido de algo. Casi. Cuando te dicen demanda, ¿cómo se simplifica? Tú dices así. Nada más. Se ve el color manejado amarillo. Demanda, así, con una D. Acuérdate bien, demanda es con una D. Cantidad demandada es así. Sí, cantidad demandada del bien X. Q de X. Eso está acá, ¿ves? Miren. Y demanda agregada significa así. Una D mayúscula y una A mayúscula chiquita al costado. Demanda agregada. Ahí estamos. ¿Entendiste? Así se grafica, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Cuando el precio sube, la gente compra menos. Eso nos pasa a todo el mundo. Ahí no hay nada que pensar. Y ahorita voy a comprar mi menú, mi menú. Está costando 10 soles. Me cobran 30. ¿Cuánto está el menú? 30. 30 patatas, ahora en este momento. Por monstruo. ¿Estás loco tú? Me voy. Señor, sí. El menú ha bajado de 10 a 9 soles. Ay, qué bonito, ¿no? Nos gusta que baje de precio, porque cuando baje de precio, compramos más. ¿Ya estamos? Reacción inversa, ¿no? ¿Qué dice la ley de la demanda? Dice así. La cantidad demandada del 10X varía en razón inversa a su precio. Sube, baja. Baja, sube. ¿De acuerdo? Ya está. Voy al examen de transmisión y me preguntan. ¿Por qué cuando el precio sube, la gente compra menos? ¿Por qué? Explícame por qué. Ya terminé una columna y hago preguntas, ¿ah? Ahorita estoy terminando ya. ¿Por qué? Y tú dices, aquí está la razón, ¿no? Hay dos motivos. ¿Cuáles son? Uno, el efecto sustitución. Y dos, el efecto salario real. Nada más. Por esos dos motivos, la gente compra menos. Profe, ¿y qué se explíquenme, por favor? Ya, pues. La primera, ¿cuál es? El efecto sustitución. Lo voy a ver acá. Acá, chanchitos, ¿sí? Porque tengo pizarra acá. Imagínate que yo sea un acérrimo tomador de gaseosas. Mira, la verdad te digo una cosa. Como persona mayor, te lo explico. Si tú tomas gaseosas, eres un tonto. Por favor. Ya, eso es una matanza, es una muerte lenta. Tómate tu hoguita. Yo he visto que los jóvenes toman su hoguita y me alegra mucho. Entonces, ¿qué resulta? Ah, también, pero amigo lindo. Y también, mi chichita morada. Ah, sí, no está ahí, pero gaseosa no. Una matanza. Lo que resulta, que... Las gaseosas que tomo son cuatro. ¿Cuáles son? Rayita, cuajo. Ahí está. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Inca-Cola y 7 UP. ¿Ya están? Ahí están. Son mis gaseosas, ¿no? ¿Cuánto vale cada uno? Coca-Cola, 2 soles. Pepsi-Cola, 2 soles. Inca-Cola, 2 soles. 7 UP, 2 soles. Una chica me dijo, profesor, sí, disculpe, pero no se dice 7 UP. ¿Y qué se dice? Se ve nada, me dijo así. Casi le agarro a patadas. Me crean las pitucas, casi le di. Hablemos castellano, 7 UP. Entonces, la Coca-Cola, como es la gaseosa monstra, dice así. Señores, soy la Coca-Cola. Y yo le voy a vender mi gaseosa a 20 soles. No me interesa el público cochino. Soy el número uno. Y lo sube a 20 soles. Dime la verdad. ¿Qué crees que va a hacer la gente inmediatamente? Yo por mi mar lo cambio. Ya no tomo Coca-Cola. Lo voy a hacer Psicola. O tal vez a Inca-Cola. O tal vez a 7 UP. ¿Entonces? ¿Por qué? Porque lo voy a reemplazar con facilidad. A eso se llama el efecto sustitución. Y te preguntan por qué cuando el precio sube la gente compra menos, porque lo puede reemplazar con facilidad. A eso se le llama el efecto sustitución. ¿Estamos? Y la otra se llama así, el efecto salario real. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Miren, ve. Aquí yo tengo las gaseosas. Cada uno vale 2 soles. ¿Yo sabes cuánto tengo en mi bolsillo? Tengo 20 soles. Son pequeñez. Por favor. Tengo 20 soles. Si tú usas la lógica, con 20 soles puedo tomar 10 gaseosas. Te lo pongo acá. 10 gaseosas de cualquiera. ¿Estamos? Eso es mi salario real. Mi capacidad de compra. Mi capacidad de compra. Pero, ¿qué pasa si la gaseosa sube de 2 a 20? Ah, suma maldita. Se ha subido a 20 soles. ¿Correcto? Si sube 20 soles, ahora comí 20 soles. ¿Qué cosa compro? Nada más que una gaseosa. ¿Qué ha bajado? Mi salario real. Mi capacidad de compra. Por eso lo reemplazo. Porque cada vez compro menos. ¿No? Entonces, tú no debes marcar la respuesta por marcar. Tienes que analizar. ¿Por qué cuando el precio sube la gente compra menos? ¿Y cómo eres inteligente? Por el efecto sustitución. Lo puedo reemplazar. Y por el efecto salario real. Porque mi plata cada vez compra que goza menos. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con todo mi respeto te voy a contestar. A ver, vamos a ver. Ya vamos. Pero si en caso donde un buen producto. Está 30 minutos en el mismo producto. Pero no bien elaborado. Está a 10 soles. En ese caso, ¿cómo va la ley de la demanda? Ya. Adriancito lindo. Adriancito lindo. Primero le voy a contestar a Adrián. Ahí nomás un ratito. La pregunta que me estás haciendo. Es de elasticidad. Y ese tema lo vemos después de acá. Lo vemos después de acá. Me estás hablando de la elasticidad. La elasticidad se va a ver por la calidad, por la presentación. Eso recién lo voy a ver. Te contestaré después. Pero lo vamos a ver con la elasticidad. ¿Ya? Muy bien. Sobre la demanda agregada. Se refiere a la demanda total de un mercado, por supuesto. De un mercado, de una sociedad, de un país, del mundo entero. Es la demanda total de un mercado, de todos los mercados, de un país, del mundo entero. Pero la idea es que traes del conjunto de demandas. ¿Ya estamos? Muy bien. ¿Qué era lo último que dijo del salario real, profesor? ¿Cuál salario real? ¿Qué será? Ah, salario real. Capacidad de compra de las personas. Capacidad de compra de las personas. Te voy a hacer un ejemplo simple nada más para que lo entiendas. Yo gano 100 soles al mes. Y con esa plata solamente compro camisas. Cada camisa, ¿cuánto está? 50 soles. ¿Cuánto es mi salario real? Dos camisas. ¿Y cuánto es mi salario nominal? 100 soles. Nominal, lo que tú ganas. Real, cuánto puedes comprar con lo que has ganado. ¿Ok? Muy bien. No hay por qué. Muy bien. Ya están. ¿Listo? Para acá. Continuamos, amiguitos lindos. Continuamos. Un poquito nos llaman, amiguitos. Ya, chanchitos. Ahora, miren. Ahora, voy a hablar de la tabla de la demanda. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es la tabla de la demanda? Cuando tú miras los libros y encuentras que dice la tabla de la demanda, nada más vas a decir así, la tabla de la demanda es la ley de la demanda. Es la misma cosa. O sea, esto es esto. Pero en detalle, eso ya no bastaría que goza con flechitas, sino con valores numéricos. Por eso el concepto dice así, la tabla de la demanda es la ley de la demanda expresado en valores numéricos. ¿Correcto? O sea, es lo mismo, es la misma cosa. Pero ya no va flechita, ya no va, sino va valores numéricos. Por eso la tabla dice, ¿cómo a distintos precios el demandante va a reaccionar? Vamos a hacer un ejemplo totalmente sencillo para entenderlo. De ahí vendrán ya las preguntas más difíciles. Totalmente sencillas. Acá está el precio. Precio, cantidad, cantidad. X, que para mí sea camisa. Camisa, ¿ya? Entonces, la camisa X va a ser igual a camisa. Ahora, fíjate, fíjate. Imagínate que la camisa cueste 50 soles. ¿Cuántas camisas comprarías? Mira, no te veas a ser pobres. 50 es un precio ni muy bajo ni muy alto. Es accesible. Una camisa Tommy, como usas tú medio pituco, manga larga, 50 soles. No seas malo. Yo me compro dos camisas. ¿Estamos? Ya está. Hasta podría comprar más dos camisas. ¿Qué me dicen? Bajó a 40. A 40. No seas malo. Me compro cuatro camisas. ¿Por qué 40? Está totalmente arreglado, ¿no? Señor, sí, cierra puertas. Puertas bien cerradas. La camisa no está a 40, sino a 30. Señorita no me mienta. 30. 30. Maldito. ¿Qué es esto? A 30 me compro seis camisas. Estás loco. Lo puedo vender también. Señor, sí. Puertas atrancadísimas. Con candado. No se pueden abrir de sí nomás. La camisa está costando ¿cuánto? De 30 a 20. ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Veinte? Yo me compro ocho camisas. Y no me digas que no te pasa eso. Es la sociedad reacciona así. Tú ahorita haces el saga dos por uno. La gente ya se cola, ¿no? Señoras y señores. Con moción nacional. La camisa bajó de 20 a 10. Todo mil. Por mi madre me agarro todas las camisas. No me interesa la talla. Ni el código. Ni para Omnibus. No lo sé. El precio. Ya me compro 10 camisas. ¿Qué te has dado cuenta, chanchito? Que cuando el precio sube. Mira, el precio baja. Quiero que me mires, ¿ah? Baja. Cuá, 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 cuá. Las cantidades suben. Ve. Dos, cuatro, seis, ocho. Pero cuando el precio sube. ¿No? Diez, veinte, treinta, cuarenta. Las cantidades bajan. Diez, ocho, seis, cuatro, dos. Entonces date cuenta, papito lindo. ¿Qué es esto? Esto es esto. Pero solamente expresado en valores numéricos. ¿No es cierto? ¿Cómo a distintos precios el demandante reacciona? Pero no veo, no lo veo difícil esto. Por eso la economía libre es un chiste, ¿no? ¿Ok? Eso es entonces la tabla de la demanda. Es una expresión numérica de las cantidades demandadas a distintos precios. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero ahí no mato bien, no, 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 bien. Ya, a ver. Yo vi lo de tres camisas a diez. Claro, pues, y desaparecieron. No sé quién está opinando eso, pero eso me parece el posee. Me parece exacto. Eso pasa. La economía, por eso, trabaja como ciencia, ¿no? Entonces ya vi mi tabla. Una vez hecha la tabla, se puede eso graficar. Se puede graficar. ¿Y cómo se grafica? Mira, para eso el economista usa el eje de las coordenadas. ¿Y cómo es eso? Esto de acá. Cuap, cuap. ¿Pero qué pasa? El economista solamente trabaja con el primer cuadrante. Nada más. Profesor, ¿por qué? Porque en economía no hay producción negativa. Eso tienes que entender. En matemática te sale negativo. En economía no. A ver, caballero, profesor, ¿cuántos pares de zapatos ha hecho usted? Yo he hecho menos 50 pares de zapatos. ¿Perdón? He hecho menos 50 pares. Amiguito, no me esté tomando el pelo, por favor. Una falta de repete. Entonces, ¿qué pasa? Dicho menos 50. Eso nunca te voy a creer. Y un alumno hace una semana me dijo una pregunta bonita. Profesor, ¿y qué pasa si me dan un problema y me sale negativo? Si te sale negativo, usted tiene que trabajar con valor absoluto para convertirlo a positivo. Porque no puede ser negativo ni lo... ¡Cero sí! ¿Cuántos zapatos ha hecho usted? ¿Ni uno? ¡Ah, ni uno sí! Pero negativo no. Como el economista no tiene producción negativa, pero sí cero, solamente trabaja con el primer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué hago? Lo borro esto y me quedo con el primer cuadrante. ¿Ya estamos? En las ordenadas voy a poner el precio, que es esto de acá. Y en las abscisas pongo las cantidades, que es esto de acá. Y eso está acá armadito. Ya está armado ya. ¿Ves? Ahí está, ve. Precio y cantidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ve? Poner solamente mis valores. ¡Uf! La economía es un chiste, profe, por favor. 10 a 50. 10 Fs, B20, B20, B40, 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 B50. ¿Ve? Ahora, ¿qué voy a hacer? Poner mis cantidades. ¿Cuáles son? 2 Fs, F4, C6, B8. ¿Ya está? Ahora, ¿qué voy a hacer? Relacionar precio con cantidad. A 50, voy a comprar 2. Puntito, acá. A 40 compro 4. Puntito, acá. A 30 compro 6. Puntito, acá. A 20 compro 8. A 20 compro 8. Puntito, acá. A 10 compro 10. A 10 compro 10. Puntito, acá. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Uno a mi puntito, pues. Ya estamos. Listo. Puntito, 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 puntito. Y me doy la grafica de la demanda. ¿No estás? Tú estás viendo cómo está la demanda. Por eso, intuitivamente, si me preguntan cómo se grafica la demanda, tengo que hacer de esta manera, así, la demanda, con una pendiente negativa. Correcto. ¿Puede estar más paradito? Así. ¿O puede estar más echadito? Así. ¿No es cierto? Y eso es justamente la pregunta que ha hecho su compañero. Que le dije, que después le voy a explicar, ¿no? Porque ahorita vemos elasticidad. Quiero acabar esto rápido, ¿no? ¿Entendió? Profesor, esta es la demanda, ¿no? ¿Qué digo yo? Esta es la demanda. Lo pongo acá. Ahí está, profesor, la demanda. Te felicito. Muy bien. ¿Qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? A ver, profe, déjeme ver. Negativa, profesor, por favor. Te felicito, niño. No sé por qué te manda negativa. ¿No es cierto? ¿Y por qué es negativa, profesor, por favor? Porque tiene una relación, simplemente, y estamos de acuerdo. Por eso que es negativa, ¿no? Y eso le vas a contestar. Nada más. ¿Ya estamos? Y ahora, si esto es la demanda, esta de acá, ¿qué será este puntito? Puntito, 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 puntito. Esa es la famosa cantidad demandada. La famosa cantidad demandada. Entonces, conociendo esto, a un alumno le saqué al frente a un pastorado. Porque le vi que estaba muy inquieto. Pero siempre por respeto. Caballero, al frente, al frente, por favor. Y el amigo, ya profesor. Y me dijo así, profesor, gracias, muy amable por sacarme del pastorado. Yo nunca había escuchado a un alumno así, nunca había visto eso. Como ya me contestó así, dije, le voy a hacer dos preguntas fáciles. Le veo muy educado a este pobre. Grafique usted ahí la demanda. Y mire lo que hace el joven en el verbo. Ya profesor. Demanda, ¿no? Sí, ya. Ordenadas. Absisas. Precio. Cantidad. Y ahí está la demanda. La cantidad demandada, profe. Ah, le digo, muy bien, te felicito. Te felicito, joven. Felicitación. ¿Podría usted ahí dibujar la cantidad demandada? La cantidad demandada, profe. Ya profesor. Ordenadas. Absisas. Precio. Cantidad. Y ahí está la cantidad demandada, profe. ¡Ajá! Muy bien, amigo lindo. Me has alegrado el día. Te felicito. Contésteme usted. ¿Es igual decir demanda y cantidad demandada? No, me dijo. No. Porque la demanda, profesor, es lo que yo intento comprar. Correcto. Lo que yo quiero comprar. Lo que estoy dispuesto a comprar. Y eso está acá, profesor. En cambio, la cantidad demandada me explica cuánto estoy comprando. Acá se ve cuánto se compra. Y a qué precio se compra. A qué precio estás comprando. Por eso me dice así, ve. La cantidad demandada relaciona precios con su respectiva, ¿qué cosa? Cantidad. Ahí está. ¿Entendió? Esa es la diferencia de los dos, pues. ¿No? Y ya sabes cómo se grafica, ¿no? Demanda la raya y cantidad demandada un puntito, ¿no? Ahora, voy a poner letras. Letras, ¿ah? A, B, C, D y E. A ver, amigo. Te pregunto. ¿Cuántas demandas ves ahí? Póngame ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. ¿Ya está? Muy bien. ¿Cuántas cantidades demandadas ves? Ya. Entonces, estás contestando bien porque estás en la clase. ¿No? Muy bien. Ahora mírame. Entonces, agárrenme un punto cualquiera, por favor. Un punto cualquiera. La dice, la B y la C. Eso está saliendo, B y C. Ya agarro los dos, ¿ah? Vamos. Primero uno. La C. En el punto C, ¿cuánto estás comprando? Profesor, seis. ¿A qué precio? Profesor, treinta. Muy bien. Si tú compras seis a treinta, ¿cuánto gastas? Gasto, profe, ciento ochenta. Muy bien. Ese ciento ochenta está acá, ¿qué cosa? Sombreado. Si tú vas al examen de emisión y te preguntan, ¿cómo se llama al área sombreada en economía? Dice simplemente el gasto del consumidor. Correcto. ¿Cómo sale el gasto del consumidor? Multiplicando precios por su respectiva cantidad. Y en este caso, según ustedes, ¿cuánto? Ciento ochenta. Ya estamos. Ese es el gasto del consumidor. Cuidado con lo que te estoy enseñando. He visto ya dos preguntas en San Marcos así y uno en la UNI. ¿Cómo se llama al área sombreada? Cuidado. Se demanda el consumidor. Ya estamos. A ver. El gasto del consumidor. Sácame el gasto en el punto A. A ver, vamos. Ponen ahí. Sácame el gasto en el punto A. Ya está. Todos están participando muy bien. Ya. El gasto en el punto B. El gasto en el punto B. ¿Ya estamos? Ya. ¿Y cómo te van a preguntar? ¿Cómo? Así. ¿Cómo se llama al área sombreada? Todo esto de acá. Entonces, ¿de acuerdo a cómo te están sombreando? Tú tienes que sacar el gasto del consumidor. ¿Ya está? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Se entendió hasta acá alguna pregunta para continuar? Cada vez que termine una columna, hago preguntas. A ver. Ya. Muy bien. Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Va acá. Listo. Lo estamos haciendo así. No tan lento, pero sí, claro, para que la alumna entienda, porque si no la alumna se aburre. Ahora, nos toca ver ahora la función de manda. Bueno, ¿qué es la función de manda? Primero tienes que entender qué cosa es la palabra para que tú puedas descifrar. ¿Qué cosa es función de manda? Función significa depende de. La próxima semana que te pregunte esto y no sepas, te voy a botar a patadas. ¿Qué significa función? Depende de. ¿Qué es demanda comprar? ¿Qué me están diciendo? ¿De qué la persona depende que compre? Eso me están diciendo. O sea, ¿qué variables se incluyen en tu consumo? Cuando tú vas a comprar, ¿por qué compras? ¿Por qué compras a ver? En la mañana sales y compras pan. ¿Por qué? Por necesidad. Esa es una variable que reta la demanda. Un joven me dijo así. Profesor, sí, jovencito. He comprado esta rosa porque estoy enamorado de mi compañera. Ah, qué bien. ¿Por qué comprarse la ropa? Por amor y acuas. Es una función de manda. Entonces, acá me está explicando esto. Cuando la persona va a comprar un producto, ¿en qué se fija para comprar? Y acá te he puesto algunas variables que solamente era cuestión de explicarla. Nada más. No debería haberlo puesto, pero como tenemos poco tiempo, adelantemos, ¿no? Ya estamos. Entonces, el demandante compra fijándose en. ¿Qué influye en? Uno, el precio. ¿Qué significa eso, profesor? Que si el precio es elevado, voy a comprar menos. Y si es bajito, voy a comprar más. Entonces, el precio es determinante en el consumo de las personas. Eso lo pasa a todos, amigo. ¿Quién lo va a comprar? No pregunta cuánto está el producto. Dime, ¿quién? O tú compras así, cegao. Amiguito, por favor. El precio es clave. Dos, ¿en qué más me fijo para comprar? En los ingresos que tengo yo. Es entendible. Cuanto más plata tengo, más consumo. Menos tengo, menos consumo. No tengo, no consumo. Estamos. El consumo depende del ingreso. ¿Por qué crees que cuando llega Navidad y papá recibe doble sueldo, la gente compra como loco? Ya te diste cuenta, porque el consumo depende del ingreso. Tres, de los gustos y preferencias, ¿no? Hijita, mamá, vamos a un concierto. Mamá, por favor. Nunca me has dicho yo un ratito voy a cambiarme. Y la chiquita se cambia, se pone su taco número 15, su vestido queda acá y está totalmente lista para ir al concierto. Mamita linda, ¿qué concierto es? Hijita, vas a cantar los chapis y va a cantar este, no lo sé, tongos, suponemos que esté vivo. Mamá, sí. Pues sí, sola, o mejor con mi papá. Hijita, esto es cambiada, ya vamos a comprar. No más no quiero ir. ¿Por qué no quieres ir? Porque tal vez esa música no es de tu gusto, no es de tu preferencia. Uno también produce fijándose en el gusto de la gente. Te digo algo, el día que tomas tu empresa, nunca hagas cosas que te gustan a ti porque vas a fracasar las cosas que le gusta a la gente. Y profe, ¿cómo yo sé qué le gusta a la gente? El mercado, a ver, papito lindo. Estudio mercado marketing, si no, ¿cómo? También, te fijas en la moda. Claro. ¿Tú has visto algunos jovencitos que vienen con un pantalón roto, todo hueco? Sí, ese pantalón vale un sol, pero te vale como 300. ¿Por qué? Está de moda. Mi hijita viene y me dice así, papá, hijita, papá, este, ¿por qué tú no haces un pantalón como mis amigos? ¿Y cómo, hijita? Así que tienen un suyín, un huequito por acá. Y yo, para disimular, la fastidio a mi hija, ¿no? Pero, ¿cuál es un pantalón así? Se para los ojos. ¿Cuál es un pantalón roto? ¿O yo soy loco? Sí, papá, pero para que te veas más joven. Yo no uso pantalón de delincuentes, pero los jóvenes sí lo usan, ¿por qué? Está de moda. ¿Entendiste? ¿No? ¿La otra cuál es? ¿La tecnología? No. ¿La tecnología? No, se me ha pasado. La temporada. La temporada. Es obvio, ¿no? Mira, en verano, nuestro pueblo es mangasero. ¡Pah! Bacán, veranito, ¿no? Invierno. ¡Asu! Ya, dame mi chompita. ¿Entendiste? Verano, mi helado de onofrio, por favor. ¡Por favor! Y mi gaseo celadísima. Invierno, me hace un emoliente o mi cafecito cargado de agua. Y calientito. ¿Entendiste? Claro. Ahí está. También depende de los bienes sustitutos, ¿no? De la competencia. Claro. Tú vendes tu menú. A 10 soles. Ay, ahora que abre tu competencia. Lo vende a 9, te mata. Claro. Pero la demanda depende también de la competencia, ¿no? ¿Cuánto está el menú? 15. Aquí, 2. Entro acá, 2. Fijándome siempre en la calidad. Es obvio, ¿no? Pero la gente busca precios baratos. Ahí está que goza la famosa competencia, ¿no? Por eso a mí me gusta la competencia, amigo lindo. Porque cuando hay competencia, el precio baja y la calidad sube. Por favor. También depende de la cantidad de demanda, ¿no? Lo borramos acá. Esto lo voy a poner más a loquito. Ya. También el consumo, ¿saben de qué depende? Depende de la política que el gobierno está aplicando, ¿no? Por ejemplo, el gobierno dice así, mira, ¿sabe qué cosa? Vamos a poner más impuestos a los productos. Entonces, la gente no compra porque está muy caro, ¿no? Hay gobiernos que aplican una política pro-sociedad y pro-empresas. Hay gobiernos que estaban en contra de las empresas, ¿no? Mira a Maduro, ¿eh? Malditas empresas desgraciadas y los ha votado. Y no hay ninguna empresa, ahora en Venezuela. Y si no hay empresa, ¿qué es qué hacer? Si el precio sube, el demandante se ve renegado. Yo no sé hasta dónde un gobernante puede ser tan tonto, sinceramente. Bueno, listo. Ahora mírame. Conociendo la función demanda, solamente quédate con dos variables. Dos. ¿Cuáles son? Ingresos. Con eso quédate. ¿Qué cosa preguntó San Marcos? Esa pregunta me encantó. Una persona desea consumir un bien. Entonces, lo primero que tendrá en cuenta será cuánto cuesta y cuánta plata tiene. Esas dos variables son determinantes. A ver, yo te creo, ¿ah? Y si te doy para escoger entre las dos, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Ah? Precio es, amigo lindo. Precio es, ah. Lo primero que todo el mundo se fija es el precio. Por eso, chanchito lindo, cuando miras la ecuación lineal de la función demanda, en los libros aparece así. Miren, ah. Lineal capito lindo, miren, ¿ah? La demanda está en función del precio. Satás con una sola variante. La totalmente más importante. La totalmente más importante. No sé por qué le pusiste ingresos. En el otro salón pusieron todo el mundo precios. Y es que primero nos fijamos en el precio, papá lindo. Correcto. Ya está. Esa es la función que os además. Ahora acá viene la famosa condición ceteris paribus, ¿no? No sé si lo habrán escuchado. ¿Han escuchado hablar de la condición ceteris paribus? A ver. No, 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 no. Pero ahí mira lo que está poniendo un joven, ¿ah? Mírame, miren. El joven pone así, ¿eh? Pero si hay ingresos, que se van a ver los precios. Obvio. Obvio. Yo te he dicho que no depende solamente de una, depende de todas, ¿no? Pero estamos diciendo, cuando tú vas acortando, ¿con cuál llegarías tú? Es la primera. O sea, porque si hay ingresos, no vas a ver nunca el precio. ¿Y ya para qué empiezas a fijar el precio? Buena observación, ¿ah? En cambio, el precio es determinante, ¿no? Porque mira, si no tienes plata, ¿cómo puedes comprar? Aunque sea con crédito, ¿no? ¿Entendiste? Por eso es que el precio es importantísimo. ¿Ya estamos? Ya está. ¿Han escuchado la palabra ceteris paribus? Díganme, sí o no, nada más. Ya está. Algunos sí, algunos no. Ya está. Bueno. ¿Qué cosa es la condición ceteris paribus? Ceteris paribus. Miren acá. Los economistas, para explicar alguna ley de la demanda, alguna ley, perdón, siempre lo explican bajo una condición. Y una niña ayer, muy inteligentemente, dijo, profesor, ¿qué? ¿Qué está hablando usted? Siempre le explicamos bajo una condición y la chica, mira lo que me dijo. Entonces, profesor, usted está equivocado. ¿Por qué? La economía no es una ciencia. Y la ciencia no tiene condiciones. Inteligente, me gustó mucho. Hay preguntas que te hacen los alumnos, pero que sus preguntas son cuestionadoras e inteligentes. No hablan por hablar. Y la chica, con justa razón, me dice eso. ¿Cómo la economía, siendo ciencia, va a tener condiciones? Y es que te digo algo, miren. Te digo algo. Las matemáticas son ciencias que no existen. Como no existen, su exactitud es inminente. Porque no existen. ¿Entendiste? En cambio, la economía no. La economía trabaja con personas. ¿Correcto? Y la conducta de la persona en toda la sociedad va a ser distinta. Como la conducta es distinta, las leyes se van a cumplir bajo cierta condición. Por ejemplo, mírame, mírame. ¿Yo qué te he dicho hace un minuto? Que cuando el precio sube, la gente compra menos. Y si el precio baja, la gente compra más. ¿Por qué? Una más. El precio sube, la gente compra menos. Una niña me dijo así, profesor, pero eso no se cumple en la calle. Perdón, no se cumple en la calle. Lo que usted está diciendo es teoría, pero eso no se cumple. Y yo decía, pero qué raro, ¿por qué me dice así, no? ¿No se cumple? O sea, el zapato cuesta cien, sube a mil, ¿y la gente no compraría menos? ¿No? Y me dicen, no, eso no se cumple. Y la chica sale a la pizarra. Me dice, ¿de qué me dice? Mire usted, y tiene razón. Me dice, ¿qué pasaría si el zapato está costando cien soles? O sea, el precio es cien soles. Y sube a quinientos. Yo dije, acá a la chica le agarro, pues, porque ¿quién va a comprar más a quinientos, no? Ella me dice así, ve. ¿Sube a quinientos? Y en ese momento, mi mamá, que ganaba seiscientos soles, se ha ganado la tinca. Y la tinca es de cincuenta mil millones. ¿Correcto? Si gana la tinca, me va a comprar más zapatos. A ella no le va a interesar el precio. Porque tiene mucha plata. Si te has dado cuenta, lo que dice ahí es cierto. Porque si el precio sube y mamá gana más, cincuenta mil millones, me va a comprar. Entonces, la ley no se cumple. Entonces, los economistas, ¿qué dicen? Algo simple. Cuando el precio sube, ¿para qué esta ley se cumpla? El resto de las variables que afectan la demanda tienen que estar constantes. Y eso significa ceteris paribus. No modificarse. Porque cuando el precio sube y la mamá gana más, ya no se cumple. Ya no se cumple. Por ejemplo, ¿Qué pasa si suelto esta tiza? Profesor, cae. Muy bien. ¿Consecuencia? Se rompe, profe. ¿Estamos? Y una chica dice así. Profesor, sí. Le demuestro que la tiza no cae. ¿Qué? Ahí sí le agarré a patas, ¿sí? Y en el cerebro. ¿Cómo que no cae? Le demuestro que no cae. A ver. Profesor, un menú. Reto, un menú. Ya, profe. ¿Qué pasaría si suelto esta tiza? Y abajo pongo un impulsor. Expulsor de aire. Que hace que esto se le ve en vez que caiga. En ese momento casi le agarro a cabezazos en el vulgo requídeo. Pero señorita. Sí, profe. Para que esto caiga. Cualquier variable que afecte su caída debe estar constante. Porque si cae, usted pone un impulsor de aire. No va a caer nunca, pues. ¿Qué pasaría si ahorita llueve? ¿Te mojas? Profesor, le demuestro que no se moja. A ver. Y si llueve y pongo un paraguas. Así que están diciendo, ¿no? Profesor, ¿usted dice que cuando el precio sube la gente compra menos? Sí. Yo le demuestro que no compra menos. A ver. Y si el precio sube y gana más. No, pues. Para que la ley se cumpla cuando una variable se modifica, el resto de las variables que afecta a la demanda tienen que estar constantes. Y los economizan como somos un poco pituquitos. Usamos palabras técnicas. ¿Y cómo se llama? Ceteris paribus. Estar constante. No modificarse. ¿Y qué significa el concepto en resumen general? Cuando una variable se modifica, el resto de las variables permanecen constantes. Y se acabó. Dígame si se entendió, por favor. ¿Y qué? ¿Y qué pregunta? ¿Ya está muy bien? Va acá, va acá, amiguitos. Ya, muy amable y amigo lindo. Muchas gracias. No te conozco. Nunca te he visto. Pero dos cosas voy a recatar. Estoy notando desde los últimos días voy a hablar con la cita de doctora. Te veo ordenadito. Qué bonito se ve un salón así. Y dos, me parece que estás atento a la clase. Me parece. Ojalá no me esté equivocando. Pero está bien eso. Ese camino, cuando uno sigue, al final consigue lo que busca. El orden es importante, amiguitos. Y tampoco no te alotes, no te desesperes. Si vas a preguntar, te he dicho, te voy a contestar. Pero en orden. Muy bien, continuamos. ¿Cuándo varía la demanda y cuándo varía la cantidad demandada? En el examen preguntan así. Variación de la demanda y variación de la cantidad demandada. ¿Qué es eso? No entiendo. No entiendo. A ver. ¿Me puede ver? Profe, no puedo ver bien el término. ¿Acá? Acá dice variación de la cantidad demandada del bien X. Y acá dice, a ver. No sé si me estará preguntando sobre algo. Ah, no. Ceteris paribus. Acá dice así. Este. A ver si entran a Google, ¿no? Un poquito más van a ver. Ceteris. Paribus. Un poquito entran a Google. Y para que más o menos se abrientes un poco más. ¿Ya? No hay por qué. Vamos. Variación de la cantidad demandada y variación de la demanda. Esta parte tienes que captar. Primero, mírame. Para que te des cuenta de qué voy a hablar. Al inicio te dije que no es igual decir cuándo varía la demanda y cuándo varía la cantidad demandada. No es igual decir. Pero hay que verlo gráficamente. ¿Estamos? Bien. Acá tú tienes la demanda. Acá lo hago. Demanda. Ordenadas. Asisas. Precio. Cantidad. Y esa es la demanda. ¿Ok? Muy bien. Cuando tú notas en el examen que se mueve la raya, varía la demanda. Profesor, sí. ¿Y por dónde se mueve? Por donde tú quieras. Por acá, por acá. No lo sé. Pero la cosa es que se mueva la raya. Pero para ordenarme, lo voy a poner un poquito bonito. La raya se va para acá, sí. Pum. Aumentó la demanda. Porque estaba acá. Ahora está acá. Se va para acá. Disminuye la demanda. ¿Correcto? Para que tú digas aumenta o disminuye la demanda, tiene que moverse la raya. Profesor, sí. ¿Y por qué se mueve la raya? Eso recién te voy a enseñar. La idea es que tú te des cuenta que es variación de la demanda. En cambio, cuando yo digo varía la cantidad demandada, solo se va a mover el puntito. Este puntito de acá. Nada más. Por ejemplo, los bordos. Ordenadas, abscisas, precio y cantidad. Esta es la demanda. Ya estamos muy bien. ¿Qué es esto? La cantidad demandada. Si este punto se va para acá, disminuye la cantidad demandada. Si se va para acá, aumenta la cantidad demandada. ¿Entendiste? ¿Pero qué se ha movido? El puntito. ¿Qué se ha movido? ¿La raya se ha ido para acá? No. ¿Se ha ido para acá? Tampoco. Solo se ha movido el puntito. Entonces, cuando se mueve el puntito, nada más varía la cantidad. Ahora, los economistas, como somos un poco cachacientos, si no me gusta a mí también ser cachaciento, por favor. Usan palabras técnicas. ¡Ah, el diablo! Cuando la demanda se mueve así, ¿qué pasa acá? Aumento la demanda. ¿Cómo lo llaman los economistas? Yo soy economista. Desplazamiento positivo. Desplazamiento. Si se va para acá, desplazamiento negativo. Pero si se mueve el puntito, lo llaman como deslizamiento. Una cosa es despla y otra cosa es desli. Despla es para que la raya se mueva. Desli es para que el puntito se mueva. Obvio, si el puntito se va a la derecha, deslizamiento positivo. Se va a la izquierda, deslinega. Y eso lo voy a ver acá. Lo borro de esta parte. Aquí sí quiero que me acompañes. Te veo en la clase. Acompáñame, por favor. Aquí voy a ver la variación de la cantidad demandada. Pongme ahí, que voy a ver un desli y un despla. ¿Me acompañan, por favor? Desli, se acabó. Listo, estás en la clase. Desli. Eso es todo. Ahora me estás mirando. Acá tengo la demanda. Valores. 10, 20, 30, 40. Cantidad, dofos, coafatro. Sefei, ofocho. Ya tienes ahí tu cantidad y los valores. Igual acá. 10, 20, 30, 40. Dofos, coafatro. Sefei, ofocho. Y se acabó. Ahora, solito, deduce. ¿Qué está pasando, chanchito lindo, en el punto A? ¿Qué está pasando en el punto A? Profe, ¿puedo contestar? Dígame, a un precio de 40, estoy comprando dos cosas. Te felicito. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando el punto A se pasa al punto B? ¿Qué pasa? A ver, profesor. En ese caso he visto que el precio bajó, muy bien, de 40 a 20. Y cuando el precio baja, la gente compra más, de 2 a 6. ¿Cómo de acuerdo? ¿Qué ha habido? Un del y un desplaz. Ah, ya lo pusiste, ¿y a quién? Adriana, te felicito, ¿no? ¿Qué ha habido acá? Un deslizamiento positivo. Adriana, te felicito mucho, muy amable. He dicho, me ayudan, y Adriana, si uno de los alumnos que me ayudó hoy. ¿Muy de acuerdo? Claro. ¿Ya estamos? Ya. ¿Se dan cuenta hasta ahí? Dígame, sí, ¿no? Ya. Seguimos. Ah, estamos bonitos. Ah, estamos bonitos. En el momento que me digas, no entendí, repite. Yo lo voy a hacer con todo mi cariño. Lo voy a hacer con gusto. Pero te quiero ver centradito ahí. Vamos acá. Ayúdanos. ¿Qué está pasando en el punto C? Profesor, por favor, déjenme hablar aquí. Ya, amiguito. En el punto C, profe, a un precio de 20, estoy comprando 6 cosas. Ah, caracho. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando el punto C se pasa al punto D? Ahí, profe. Cuando el punto C se pasa al punto D, me doy cuenta que el precio subió de 20 a 40. Y cuando el precio sube, la gente compra menos, de 6 a 2. ¿Qué ha habido ahí? Les felicito. ¿Ya ves? Todo el mundo ya está participando, chanchito, por favor. ¿Tú crees que no me alegro? Acá hay un deslizamiento negativo. ¿Ya estamos? Ya. Ahora, fíjate. Fíjate, ¿ah? ¿De qué depende que esta cantidad se mueva? ¿De qué? Del precio. ¿De esta variable que está acá? Nada más que de esta variable. ¿Y cómo tiene que estar el resto? En cetrisparios. Solamente hemos tocado el precio, nada más. Entonces, en el examen vas a decir, las cantidades demandadas dependen del precio. Más fácil que el puntito se mueva, depende exclusivamente del precio. Estimado caballero. Profesor, ¿eso usted lo puede poner acá? Profesor, por favor. Por favor, son pequeñeces. A ver, jovencito. Ya, profe. La cantidad demandada del bien X está en función del precio, profesor. Y esa es la fórmula para hallar la cantidad demandada. Depende del precio. En cambio, acá vamos a ver cómo varía la demanda. ¿Qué voy a ver? Que la gráfica se va de acá. De demanda sub cero a demanda sub uno. Ahí se va a ir. O de demanda sub cero a demanda sub uno. Inversa, ¿no? Acá va a aumentar la demanda y acá va a disminuir la demanda. Analiza solito, ¿eh? No te me quedes. Vamos. Voy a poner acá un precio. A 30 estoy comprando cuatro cosas. A 30 estoy comprando cuatro cosas. Ahora voy a comprar seis cosas. Quiero que veas esto porque es para mí clave. ¿Qué está pasando en este punto? Ya, profe, lo quiero contestar. Ya, minuto. Gracias por que estás participando. Gracias. Ya, profe. A 30 estoy comprando cuatro cosas. Ya, muy bien. Estás bien. Te felicito mucho. Así vas a ingresar. Ahora, ¿qué notas? Que la demanda subió, profesor. Ahora la gente compra seis cosas. Pero acá hay un detalle. Para comprar más, el precio tiene que bajar. En cambio, acá la gente está comprando más sin que el precio baje. El precio sigue igual. ¿Por qué la gente puede comprar más si el precio no bajó? Ah, muy bien. Acá hay un deslizamiento positivo. Te felicito. Muy bien, muy bien. Deslizamiento positivo. Está recontra bien. Felicitaciones. Ahora la pregunta es, ¿y por qué la gente compra más si el precio no bajó? Entonces, ¿y por qué la gente compra más? ¿Por qué está afectándole sus heteristarios? Esto de acá. Esto de acá. A ver, te explico. La gente compra más porque tiene más ingresos. Entonces, cuando yo gano plata, no espero que el precio baje para comprar más. ¿Por qué compro más? Simplemente porque tengo más plata y punto. Amiguito, el mes que viene, piense en mí, por favor. Piense en mí. Llora por mí. Llámame a mí. No, no le hables a él. ¿Qué significa esto? Que el mes que viene. Yo acá cuando gano trabajando, mira, son pequeñeces, gano 8.000. ¿Ya estamos de acuerdo o no? Ya. Solamente piensa que es 8.000, aunque no es así. ¿Ya? Piensa que gano 8.000. ¿Estamos de acuerdo? No, yo no gano 8.000, la gano un poco más. 15.000. Pero piensa que gano 8.000. ¿Ya estamos? Ya. ¿Y por qué tengo que piensa el mes que viene en mí? ¿Por qué? Porque nos van a dar doble sueldo. Pero, entonces, si yo gano 8.000, ¿cuánto ganaría el mes que viene? 16.000. Y tengo más plata. Si tengo más plata, mi consumo aumenta. Entonces, la demanda aumenta sin que el precio baje. ¿Y qué hay? Un desplaz positivo. También la gente compra más. ¿Por qué? Es de su gusto. La gente compra más. ¿Por qué? Está de moda. La gente compra más. ¿Por qué? La temporada le favorece. Ahorita la gente está diciendo que compres por los manga largas. Si la temporada le está obligando a comprar. Que está haciendo un poco de frío. Ya somos chompas. ¿No? La gente compra más. ¿Por qué? Porque no hay competencia. ¿Entendió? Entonces, ¿esto de qué depende? Del CTI salvo. Y aquí será solamente ya lo contrario, nada más. Lo voy a poner en los números, ¿no? Aquí será qué cosa. 30, 4 y 6, ¿no? Vamos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar la variación de la demanda? Nada más es así, mira, a ver. La demanda está en función del Céteris paribus. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? O sea, yo no lo veo tan, tan pesado este tema cuando se va entendiendo o cuando se va entendiendo. ¿Ok? Ahora. Cuando a mí me pregunta, ¿qué es la elasticidad? Simplemente voy a decir, es el grado de reacción de las cantidades demandadas. ¿Ok? Muy bien. La próxima semana, cuando esté hablando de la formación del precio, te voy a hablar un poquito más sobre este tema. Hoy nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias por su atención. Y vamos con las claves. ¿Ya? Con las claves. Por favor. Miren acá. Uno, dos y tres. ¿Están con su guía en la mano? Ya está. Uno. Están hablando, si el precio baja, aumenta la cantidad demandada, ¿no? Uno, es la D. Dos, la C. Tres, E. Cuatro, es esta de acá, miren, la famosa ley de la demanda. Qué chanchito, lindo, ¿no? Cinco, B. Seis. Acá ves, aumento de la demanda. ¿No es cierto? Claro. Siete. ¿No? Siete. Beso. ¿Por qué la gente está comprando más? En este caso, porque está aumentando sus gustos y preferencias, ¿no? Beso. Ocho, beso. Nueve, dedo. Diez, beso. Once, beso. Doce, dedo. Trece, beso. Catorce, cuando la gente compra menos de un producto, mala publicidad o se ha vuelto obsoleto, ¿no? Dedo. Y quince, cuando la demanda se va para la derecha, hay un aumento de la demanda. Enano. Bueno, muy amable. Gracias por todo. Ahí nos estamos quedando. ¿Se puede decir que el precio está en función? Sí, papá lindo. Jenny, perdóname si estás muy bien. Te felicito. Gracias. La catorce me dice, dedo. Un abrazo, amiguitos. Ahora sí, almorzad tranquilitos. Y muy amable por todo. Gracias, Marín, por su respeto. Muy amable. Gracias.